La Conejita de Playboy y el concurso de Miss Boom Boom harán arder las pantallas de Netflix. Susi Cortez la sexy Conejita de Playboy originaria de Brasil conversó con este medio para confirmar que pronto su rostro y toda sensualidad será parte del contenido de Netflix. En el mes de mayo de 2019 voy a empezar a grabar una serie de de nueve episodios de Netflix. La serie estará detrás del escenario en el certamen Miss Boom Boom. Kaka Oliver, el inventor del concurso, y yo como ganadora, que se convirtió en la más famosa del mundo estaremos en el proyecto, comentó la sexy modelo. Foto tomada por Junior Magallá es cortesía de Susi Cortez Susi nos comenta que ella formará parte del elenco protagónico de dicha producción, y además, la serie, va a contar el baquetas del concurso Miss Boom Boom, el día a día de Kaka Oliver el inventor del concurso, y mi día a día. La Conejita de Playboy también hace hincapié en, ahora el concurso de Miss Boom Boom pasará por el mundo, con pasos en México, Estados Unidos, Rusia y Portugal. Susi explica que la producción, va a ser un reality show, están filmando mi día a día, aseveró. Foto tomada por Junior Magallá es cortesía de Susi Cortez.